Hola, mi nombre es Leandro Villalba, soy osteópata y entrenador personal y en esta ocasión me gustaría regalarte un automasaje de la cara y me diría Leandro para que la cara, la cara es muy importante para obtener una relajación a nivel de toda la cabeza, la cara tiene muchos puntos en los cuales nos causan muchas sensaciones positivas y muy muy relajantes, así que comenzamos ya, yo ya me he puesto un poquito de aceite en las manos, ya he calentado un poquito las manos y voy a comenzar haciendo unos pases desde el mentón hacia la oreja, siempre procurando abarcar todo lo que puedo con la palma de mis manos, por debajo de los ojos, un pase muy suave, muy 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 relajante para estirar más que nada y para hacer que todos los líquidos que están acumulados en la cara vayan drenándose hacia todas las mangueritas que tenemos en el drenaje linfático y aquí abajo podemos trabajar con la mano, aquí de un lado y del otro, lo hacemos unas cuantas veces a todos los pases que te he mostrado, la apertura desde el mentón a la oreja, desde la nariz hacia la oreja, las cejas, las cejas yendo por los pómulos y el maxilar y la frente, muy bien y aquí otra vez, mentón hacia el cuello y mentón hacia el cuello, luego también puedes trabajarte en redonditos, vamos haciendo pequeños círculos, masajeando la misma línea, una línea hacia la oreja, ir subiendo poquito a poco, voy subiendo, yendo hacia la oreja, voy a radio superior, también hago redonditos, llego aquí a las alas de la nariz, y también comienzo ahí, haciendo redonditos, llegando hasta la oreja, voy por debajo de los ojos, también haciendo redonditos, llego a la frente y lo mismo, con un lado y con el otro, también con los dos lados, pasando parte por parte, por debajo, por el centro y por la línea del pelo, luego volvemos a hacer pases suaves, de arrastre hacia la oreja, y vamos buscando ya una relajación total de nuestra cara y también de nuestro sistema nervioso, ya empezamos a sentir esa sensación de alivio, muy bien, siempre vamos a tratar de llevar todo el masaje, aquí el pase, hacia el costado del cuello, y luego, llevarlo hacia la clavícula, ya que ahí, tenemos unas mangueritas, que dirigen nuestra linfa, hacia la cisterna del peque, que es donde se realiza, el cambio, la limpieza, del líquido linfático, perdón, entonces, siempre, vamos hacia la orejita, aquí, haciendo pases en, simplemente, con la mano plana, o también, el circulito, que va, hacia la oreja, luego de hacerlo, durante unos cuantos minutos, vamos a movilizar un poquito las orejas, las podemos mover, primero una, luego la otra, en redondito, también, colocándole, un dedo por el costado, y los otros por detrás, o al revés, ¿vale?, uno por el costado, y los otros por detrás, arriba y abajo, ¿vale?, también, nos va a causar una sensación de alivio, y de bienestar, hacia el sistema nervioso, muy bien, y esto, esta pequeña ayuda, que te puedo ofrecer hoy, espero que te sirva, que te sea de utilidad, y nos vemos, en un próximo video, hasta luego.